La guerra se aproxima. Debe ser obra de Sauron. Nuestro ejército no es capaz de derrotarlo. Una vez que el embaucador obtiene la confianza de un ser, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos. Eres muy sabio al temerle a los anillos. En las manos de Sauron podrían obrar un mal inconcebible. Eregion no debe caer. Sería un golpe mortal para toda Tierra Media. Tarde o temprano el ojo de Sauron daba un agujero para después controlarte. Buscabas la paz y yo te la di. Para nada es un don. ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Quién eres? En realidad, soy el que mantiene estable la tormenta. Sauron, también es enemigo mío. Puedo ayudarte a destruirlo. No voy a detenerme hasta corregirlo. Todas las almas de los mundos visibles e invisibles sabrán que fuiste tú el artífice de su desaparición. ¡Luzca tu luz! En este momento se está escribiendo el capítulo más importante de esta edad. ¿En serio crees que fuiste el único que cedió ante mi poder? Galadriel. ¿En serio crees que fuiste el único que cedió ante mi poder? ¿Qué? Oh